Voy a cantar un corrido Señores aquí cortitos Está contento el amigo Festejándose bonito Las acordeones llorren Que se toquen parejitos Usted sabe compa morro Y usted también abelito Cantando se alegra el alma Y estamos todos contentos Hasta el rancho de La Palma Vuelen, vuelen estos versos Con sus botas y sombrero Debajo del jacalito Que está un hombre muy sincero Con sus pistolas y el cinto Que llueva y salga en arroyo Por el agua despacito Arreglando a los zorrillos Nos iremos tempranito Vuelen, vuelen dos rioncillos Y parecen aquel cerro Y díganle a mis amigos Que siempre seré el primero Arreglando a los días Arreglando a los ciudadanos Arreglando a los lluvios